Porque te decía que teníamos una visita muy especial en este momento que a mí me pareció raro. Hemos tenido economistas, artistas, cantantes, periodistas, de todo, pero un contador. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Víctor San Giorgio. Un gusto. ¿Qué hace un contador en el sector artístico, me pregunto yo? Es pregunta difícil, ¿no? Es que ese es el problema. Yo digo, en el sector de arte un contador siempre lo tenemos en el living hablando de diferentes temas, pero bueno, ahora explíqueme usted qué hace. Uno, por suerte, puede cambiar de ámbito como toda persona y un contador también es una persona y tiene derecho a cambiar de ámbito, ¿no es cierto? Entonces yo me cansé de las aulas magnas, de los cursos. ¿Usted es contador de Daniel Encina? ¿Ah? ¿Usted es contador de Daniel Encina? Sí, le cuento a todo el mundo. Yo le llevo las cuentas a todo el mundo. Pero me parece que va de impuestos, Daniel Encina, me han dicho que... Y yo esas cosas son secretos, yo no lo puedo, eso no lo puedo contar. Eso lo puedo contar. No creo igual porque no tiene un mango ese, así que no creo. Así que no, lavar plata, no, nada de esas cosas. No, 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 ojalá tuviera para lavarla, ¿viste? No, no, no sería el caso, no sería el caso. Bueno, señor contador, usted me está diciendo que estaba cansado de la ula magna, de... ¿Quiere estar en otro ámbito? Claro, porque yo empecé a dar mis conferencias en lugares atípicos para un contador. Por ejemplo, me he metido en bares, en bares de la noche, donde está la gente comiendo, saliendo, y yo empiezo a dar mi conferencia ahí, ¿me entiende usted? Entonces yo lo descoloco a la gente porque entra el contador así y ellos vienen a lo mejor a, no sé, a ver un espectáculo artístico y entro yo. Entonces se quedan como mirándome y yo le digo, claro, si entra el flaco Suárez, lo aplauden directamente a mí que me van a hacer burling porque soy contador. Y aparte es como que te miran raro directamente porque el tema es el pelo acá nomás, arriba no hay nada. No, 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 es que mi carrera es difícil, mi carrera es complicada porque hay que meter mucha cabeza a la carrera. Imagínese para aprenderse las definiciones, para decir las cuestiones técnicas. Esta parte se te quema, muchos contadores tenemos esta cuestión acá porque es evidente, ¿viste? Queda... Bueno, cuénteme hace cuánto tiempo es contador. Y hace, uh, ya perdí la cuenta, mirá que ironía de la vida, ¿no? Perder la cuenta al contador de... Sí, sí, yo como que ya dejé de contar las cosas y empiezo a contar historias, ¿me entiende usted? Entonces los números no le doy tanta bolilla ahora. Y en este trayecto, ponele que hay muchísimos años de trayectoria como contador, ¿tiene alguna anécdota que él es sobresaliente en ese ámbito? ¿Ha quedado en una edad o ha quedado pensando que ha ido a su casa y no puede dormir porque ha contado una historia o le han contado una historia o qué ha visto? No, yo al principio no la pasé bien como contador, no, te voy a admitirlo porque si bien al principio hice todos los mandatos, ¿viste? Eso de progresar, de tener tu auto cero kilómetros, de llegar al barrio, ¿viste? Porque al principio, imagínate, soltero el vago, llegaba con el autito, ¿viste? Llegué al... Imagínate, me fui a la hora que estaban todos los vagos en la siesta afuera. Yo llegué con el autito así, estacioné, me miraban, ¿viste? Y ese de tu viejo no es mío. Ah, sacando pecho orgulloso. Sacando pecho, ese fue el momento, ¿viste? Más contador egocéntrico sería, porque estaba con mis cositas ahí y mostraba y, ¿viste? Que los vagos te miran así y después... Pero fue el otro vio y un poco sí les pasaba, ¿viste? A los muchachos del barrio porque te vieron siempre ahí medio tirado y ahora, ¿viste? Se abrían el auto, ¿viste? Y lo huelen, ¿viste? Que sienten ese olor a nuevo. Y ahí se relajan, el olor a nuevo. Y ahí se relajan. Y cuando me abrazaron, fijate vos, fue como que... Ahí me di cuenta que hacía mucho que nadie me abrazaba, ¿viste? Entonces, ¿qué hice yo? Empecé a cambiar el auto paulatinamente para que me abracen. Esa fue mi deducción. Mirá vos, qué loco. Entonces, claro, después no podía dejar de trabajar porque tenía que mantener una estructura, una casa grandísima que nunca llegué a conocerla. Dos autos. Y así vivía corriendo, hermano. Vivía corriendo. Pero, ¿usted tiene casa con este tema de cambiar el auto todo el tipo o duerme en un auto? No, no, no. Yo tenía casa y auto, pero no dormía en ningún lado. Ese es el tema. No, porque vivía... Iba de un trabajo a otro para pagar todo eso y a la noche seguía trabajando en mi cabeza. Entonces, nunca dormía. ¿Y usted cree que a través de los números uno puede conquistar? ¿Conquistar? ¿Conquistar una persona? ¿De qué está hablando? De conquistar, o sea... Como está, es el galán. ¿Qué sabe? Bueno, no es mi caso. No, no sé. Eso mucho. No, 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 no. No se me dio mucho a la vida. Sí, tuve una historia. Pero bueno, no. Eso no fue parte de lo mío. Me parece que Mónica Rinaldi necesita un contador. Anda buscando un contador a alguien. Me parece... Me la está mirando ahí Mónica Rinaldi con una cara... Uy, pues... No, digo una cara como diciendo no confío mucho en los números. No, pero no, no. O será la apariencia. Mire, no. Yo le voy a decir la verdad. Yo después empecé más a dedicarme a la docencia. Al principio no quería saber nada con la docencia porque yo fui por la obra social al principio. Porque me fue mal en el ámbito económico. Entonces empecé qué hago, qué hago. No conseguía trabajo y fui de profesor de contabilidad pero sin querer serlo. ¿Acá en la Uncuyo? Ah, colegio o secundario. Ah, colegio o secundario. Diversos. No quiero nombrar porque en esa época no la pasaban bien los jóvenes y yo tampoco. Entonces era un desastre como profesor porque venía y me encantaba decir, bueno... Viste, venía enojado así. Saquen una hoja. Ah, tema uno, tema dos. Tema uno. Era maldito, ¿no? Muy maldito. Pero fíjese que a veces tenemos posibilidades. Está haciendo así, es una chica ya. Que redondiemos, dicen. Sí, que redondiemos. Bueno, tenemos... Sí, sí, sí. ¿Pero voy a seguir o termino? No, no, usted siga, pero diga... Yo voy a seguir. Siga, pero nos vamos a ver en el próximo bloque. Viste que la televisión... Vio que la televisión es así. A mí me encanta esa cosa porque te... Es otro tiempo. Es todo rápido. Ah, es así, es así. Es rápido, es rápido. Entonces, después yo le termino de redondear cómo fue que me cambió la vida a mí porque yo no estaba bien. Bueno, lo vamos a dejar para el próximo bloque. Me gusta su córbata. Es linda, es colorida. Es colorida, como en la vida, ¿o no? En la vida hay que ponerle color. Por supuesto. Hay que ponerle color. Nos vamos al corte y ese día volvemos con muchísimos más atardecidos, pero antes nos vamos con la Taylor Méndez. Ya volvemos. Y yo me voy con el contador que me he estado esperando durante todo el programa. Estamos hablando de maternidad, hemos estado hablando de proyectos de ley, de audífonos, de todo gusto y cómo es un magas. Es así, esto es así. Me gusta, me gusta. Esto es así. ¿Qué habíamos quedado? ¿Qué habíamos quedado? ¿Qué habíamos quedado? Hablamos con Kevin también de que vos sos de algún equipo porque estaba nuestro periodista deportivo. Sí, ya no está mucho. ¿Ya no está? No, no. ¿Los tuyos son los números? No, no, no. ¿Tapoco los números? Ahí el contador hizo teatro después. Entonces ahí le cambió la vida. Ahí empieza su... Ah, contame eso entonces. Eso, te voy a contar eso. Entonces, claro, ¿Antes habíamos quedado en qué estamos? ¿En qué? Lo último que dijimos que era... Oh, papá. No, yo tampoco me acuerdo. No, no, esto no puede ser. No, no, yo no me acuerdo. No, no, yo no me acuerdo. ¿Qué habíamos quedado? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda? No, estábamos hablando de que... Chico, viste que pasa un montón de temas. Pasa un montón. Y aparte yo tengo menos resistencia. No, no, no. Había llegado al barrio en un autito en la hora de la siesta. ¡Muy bien! Muchísimas gracias, Daniel Salvi. Ah, y estaba eso. Había llegado, claro, había estado con todos los bienes materiales, con todo eso, pero algo cambió en determinado momento. ¡Qué bien que las voces así te hablen, moludo, me encanta! Sí, a veces te salvan. Sí, a veces te salvan, justamente. Una voz te habla así, es Dios. No necesariamente, pero... Pero bueno. En las alturas está. Bueno, escúchame, Lautito, que vas cambiando, que no te cambia tu vida y de repente, contador... No encontraba trabajo. Ah, buscaba trabajo, no encontraba y ahí apareció Salvador, los talleres de teatro que cambiaron el ámbito del contador. Después, desde ahí agarramos. Y contame eso un poco. Ajá. Claro, porque yo, el contador después empieza a ser... Está muy frustrado porque está mal, dando clases y llevando a la gente a los... Ah, estábamos con eso en la elección oral, tema uno, tema dos, los temas, claro. Entonces, después de eso, dijo, no puedo seguir así, estoy mal, estoy mal. Y entonces, con Echenausi, el contador Echenausi, él iba a la psicóloga, ¿sí? Yo le dije, no voy a pagar una psicóloga, si vos estás yendo, mejor yo te cuento tus problemas, vos se los contás a ella, triangulamos, vos me contás a mí. Y ahí está. Y ahorramos. Claro, y ahorramos. Y Echenausi le cuadró los números, el balance de cuadro. Entonces, lo hicimos. ¿Y qué pasó después? Cuando la psicóloga, ¿qué le dijo a Echenausi? Que tengo que hacer un taller de teatro. Pero para liberar también. Sí, pero yo no, que soy un tipo grande, no me estás yendo a teatro. Ah, pero no seas tan conservado, tan cuadrado. ¿Te sirvió o no te sirvió? Y yo, claro, eso es lo que yo pensé al principio. Imagínate las consignas que nos daban. Decía, bueno, tómense las manos. Imagínate yo, con Echenausi. O sea, yo le he dado la mano a Echenausi, pero así, bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Lo sumo, como mucho cariño, así. Pero... ¿Usted dice que los contadores son bastante fríos a veces? ¿O no? Yo creo que lo lleva uno al estudio de la profesión. Calculadores. Sí, sí. Esto no está saliendo en vivo, ¿no? Sí, está saliendo en vivo. Somos unos capos, loco. Ya empezamos, yo ni cuenta me di. Yo te estoy contando a vos y ya salimos, de verdad. Sí, estamos en vivo. Me encanta esto, me encanta que esto esté pasando, que yo estoy charlando y yo creía, mira, me encanta, me encanta. ¿Usted es mucho de la selfie? ¿De la selfie? ¿De la selfie o no? Sí. ¿Se saca muchas selfies? Sí, yo me saco cuando estoy en momentos importantes. ¿Vos usas redes sociales o los tienes guardados solamente en el teléfono? Sí, sí, sí. Me ayudan un poquito, me ayudan un poquito. En las redes sociales tengo siempre ayuda, ¿viste? Entonces, pero yo me voy a sacar, vos me dijiste una selfie, ahora me dijiste que tenía ganas de sacar una. Tenemos una selfie. Sí, me voy a sacar una selfie ya. Salimos todos atrás. Salimos todos. ¿Les parece? Nos agrupamos. Bueno, dice, ¿qué le va a hacer? Ponele onda, ponele onda. Vamos a salir en una selfie todo. Mira, en vivo, en vivo. Esto, mira, ¿sabe dónde lo voy a sacar? En la familia de la escuela Estrella Andina. En la Estrella Andina, que es una escuela que yo le tengo mucho cariño. Tiene la pedagogía Valdor y va para allá, para la familia. Mira, mira, ahí está, el papá también de la escuela. Ahí está, el tichito ahí. Ponete, ahí está. Ahí está. Mirá, en vivo, selfie. Ahí está, selfie en vivo. Ahí está. Ah, bueno, ahí está la selfie en vivo. Enviado, enviado allá a la escuela. Usted, ya que es contador, seguramente le lleva la cuenta a todos, ¿usted es amigo, o lo conoce a Víctor Dinazo? ¿Lo ha visto por ahí? Víctor Dinazo, un amigo, un amigo, un amigo, sí, 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 lo conozco, lo conozco. ¿Le lleva las cuentas de Víctor Dinazo? También, también, también. No hay mucho que contar tampoco, ¿viste? Los actores son medio mal. También le lleva la cuenta a Chapota, a la maestra, a todo. A ellos les va mejor que al Víctor. A Chapota, a la maestra, les va mejor que al Víctor. Fíjese. ¿Y sabe por qué los conozco? Usted dice, ¿cómo el contador? ¿Por qué llegué a conocer a esas personas? Porque un día, yo estaba con estas preocupaciones y al llegar al taller de teatro, empecé a conocer a este tipo de gente y empecé a jugar más también, porque uno, desde la contabilidad, va al cerebro, al hemisferio izquierdo del cerebro. Entonces, puras cuestiones numéricas, puro contar, lo que entra se evita, lo que sale se acredita. Y después, uno empieza a jugar con el cuerpo, ¿entendés? Entonces, empieza a conectarse, no con el pensar, sino también con la voluntad, con el hacer. Entonces, uno empieza ya a jugar, a moverse. Yo veo esto ahora, mirá, esto es que es un banco, es un banco, mirá, esto es, giralo, 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 mirá, mirá, ¿entendés? Yo empecé a jugar así, mirá, mirá, yo ya todo juego. esto me hace, ¿qué dice pedirle que baile? Acá me dicen que dice pedirle que baile. A ver qué tenemos, yo lo dijo, eh. Para, 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 yo vengo para, vamos a una cosa. Hagamos, hagamos una cosa, vení con esta cámara, por favor, señor director, con esta cámara, que la tenemos acá. Me están pidiendo que baile, es una osis, salvame, vamos a hacer una cosa. Contador, yo voy a presentar el programa y usted me va a bailar, ¿sí? Hagamos eso, ¿le parece? Entonces decimos, 3, 2, 1, va. ¿Cómo están? Bienvenidos atardecidos y tenemos al mejor bailarín que saca cuenta, que se mueve y que hace de todo con nosotros, el contador. Y así continuamos. Bueno, ahora en otra materia informativa, sigue bailando el contador, ¿nos podemos ir al corte o todavía no? No, vamos al corte, nos vamos al corte bailando. Quédate ahí que decía, continuamos con más atardecidos. No volvemos. Escúchame, ¿querés ver un grande de profesión contador? Este unipersonal de Daniel Encina, este sábado 7 de marzo a las 22 horas, Bianco Inero, Mitre 1495 en Chacras de Coria. Así que no te lo podés perder, recordá, sábado 7 de marzo, 22 horas en la calle Mitre 1495 en Chacras de Coria y las reservas las tenés en pantalla aquí abajo en el grafo. Acá, mira, ahí, justamente. Así que si no sabés qué hacer este fin de semana, sábado 7 de marzo. Bueno, y estamos jugando con el Metegol en este momento con el contador y con Kevin, que es nuestro periodista deportivo, que nos va a decir qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué última noticia? Bueno, hay información de último momento se dio a conocer que la Universidad Nacional de Cuyo jugó un amistoso con el Deportivo Guaymallín en la cancha de Hugo Pedro Arasta, más precisamente. Ganó un Cuyo 3 a 0 y arranca así de la mejor manera para el fin de semana la Liga Mendozina de Primera División. Ok, toda esa información también la podés encontrar en www.universidad.com.ar Y bueno, señor contador, me parece que usted ya tiene que sacarse el traje porque esto vamos a meterle una ficha. Ahora tengo un amistoso con el Kevin. Y este es deportivo, o sea que es difícil. Te voy a hacer caso, me voy a sacar el saco o te voy a hacer caso. Yo te lo tengo. No te lo tengo. Ténémelo. Ahí está. Preparate Kevin, ahora se te acabó. Se acabó, dale. Arrancamos. 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 Mirá, mirá, mirá. Uy, mirá, mirá, me quedé carapola. Atención. No, 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 pará, pará Kevin. No, ya me esclavó. Me quedé con... No, por suerte a esto no me dedico. El avantero. 2 a 0. 3 a 0 fue el amistoso ese. Exacto. 3 a 0. ¿Usted de qué equipo es? Yo soy de River. Vago y a torrante. Vamos, vamos. Ahí está. Usted tiene experiencia en los metegoles. No me es bueno este, che. Sí, bueno, para el metegol y para otras cosas que no voy a... Ah, de Teddy sin previo aviso, Kevin. Vámonos malo, le dice el 3 a 0. 2 a 1. Vaya a buscar la pelotita y el gol mientras voy a dar gracias a Gambetita por el metegol. Gambetita líder en Mendoza en juegos de salón, bicicletas, monopatines y miles de accesorios deportivos. Ya sabes todo lo que tenés en Gambetita ubicado en el Paseo Dorrego Local 3. Si no, obviamente, fíjate toda esta información en www.gambetita.com.ar Se podés concentrar con nosotros ahí gritando. Sí, querido. No, pero no me molesté el chivo porque va a venir la próxima vez y no vamos a jugar. Sí, yo me quedo acá a vivir porque se pasa bien. Me tomé un cafecito, estuve paseando por todo el estudio, juego en el metegol, te clavé un gol. 2 a 2. Pero hay un problema. ¿Qué pasó? Yo soy hincha de Boca y me dieron a River. Y yo soy de River y me dieron a Boca. Estamos... Ya está. El mundo va al revés. Hay que olvidarse de los River Boca, Boca, River y eso llevarlo a otros ámbitos. Mira lo que te digo. Ah, para allá, ¿qué es eso? Este fin de semana juega Boca, River. Este fin de semana se decide el campeonato porque juega Boca con el gimnasio de Maradona que trata de ganar sí o sí para salvarse el descenso y River tiene que ganar y esperar que Boca empate para salir campeón. O incluso perdiendo también puede salir campeón si es que Boca no le llega a ganar al equipo de Diego Armando Maradona. Todo lo que le pregunto lo tiene. Lo tiene todo el muchacho. Hay que escuchar. Esa es la hinchada de Boca. ¿Cómo se llama la hinchada de Boca? Porque yo sé que desde que comencé acá a Víctor mi tarea fue Habla de atrás dice cualquier cosa. Sí, es ya dejar. Hay que dejar a ser libre. Víctor, te quiero comentar que desde que la producción me dijeron Kevin, tu tarea fundamental es que el Víctor se entrometa en todo lo que es el deporte. ¿Cómo se entrometa? Que vos te empapés de información deportiva. Porque me han dicho que el deporte está medio flojito. Sí, sí, flojito, sí, deporte. Deporte. Así es que deporte y hacer deporte. Pero voy. ¿Qué dijiste? Bueno, sigamos. ¿Cuántos vamos? Dos a dos. Dos a dos, le empaté. Dale, dale, dale. Ahí, mirá. Esa es que es sanguchito, ¿cómo es? Esperá, le voy a tocar con la mano. Sí, sí, pégale. Eso es trampa. No, qué trampa, qué trampa, qué trampa. Trampa, mirá, mirá, mirá. ¡Ay! Se fue fuera de campo, señores y señores. Dale, dale, tira, tira. Mirá, mirá, mirá. Ay, cómo llegaste. No, se pasa muy bien, es un atardecido. Dale. Vos viste lo que... ¡Oh! Tres dos. Tira, tira, tira. Sí, vamos a los cinco. A los cinco terminamos. ¿Hay tiempo? A los cinco, sí, rápido. A los cinco terminamos. Vamos, vamos, vamos. A los cinco definimos quiénes. ¿Cuándo es el partido ese? Yo la verdad que también estoy como este, fuera del fútbol. Los que sí vayan el sábado a ver de profesión contadora. Los dos los espero, ¿eh? Bueno, dale. Y a los que están atrás también. Menos abullados, abullados. Bueno, cuatro, dos. Cuatro. Está bien, está bien. El destino es el que vos ganés. No lo puedo hacer, quiero, manito. No, no, no. Dale, usted puede, usted puede. Mirá, este es para la María Galdame y para el Víctor Dinazos que están ensayando, mirá. ¡Vamos! La Caromar, la Barbie, Scott. Vamos a estar con los Garambolini también, unos amigos, ¿viste? Haciendo función pronto. Listo, ¿cuándo? ¿Se vale el gol de arquero? Dale, sí. Muy bien, usted, una cosa es hacerlo acá, pero usted en la cancha también, también atina. Y en la cancha como que por algo me dediqué al peroísmo. Pero tiene pinta de que sí, yo lo veo atlético corriendo por el costado, así. Y soy rápido. Tándole de cabecear. Soy rápido, pero la técnica no me acompaña. Muy bueno, bastante rápido. Lo felicito, ese gol que hizo. Muy lindo. Un placer. ¿Viste esa que me salió? La agarré justo. Justo, el playback. Me encantó, me encantó. Bueno, me encanta. Perdió, señor. Ah, perdí, perdí. Perdí, pero con dignidad. Sí, no, a mí me gusta el juego ya. Antes yo quería ganar en todo en la vida, pero después está bien, ¿viste? Disfrutar, disfrutar. Perder para ganar, ganar para perder. Y la vida es así, viejo. Y hay que relajarse más, disfrutar más. Ir al teatro el sábado, por ejemplo. A la metido hora, al viajero, por ejemplo. ¿Puedo realizar una revancha? Yo lo reto en atardecidos. Ahora, en este momento, te reto a la revancha. Me encantó. Te reto. Retado estamos. ¿Querés venir mañana a conducir? ¿Querés mañana venir a conducir? Es bueno, no, chico. Pero tenés cuidado porque estos te cerruchan el piso. Yo puedo conducir. Empiezan así como que no sé qué. No, yo hice recontrato acá. Yo puedo conducir, pero si mi co-conductor es contador. Ah, encima viene con exigencia. Y este venís tres veces acá por día. Y lo ponemos en el contrato. Bueno, pibe, gracias por venir. Dejanos tu teléfono. Cualquier cosa te llamamos. Bueno, me encantó. Bueno, muchísimas gracias por venir. Nos he querido. Toda la onda. Muchísimas gracias. Un gran actor nos visitó hoy aquí. Y menos mal que dejaste lo otro para dedicarte a esto. Sí, sí, sí. Fue bueno eso. Fue bueno. Mira, entonces, esperá, lo vamos a saludar al muchacho. Y mira, acá está. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Encina con nosotros. El contador le agradezco mucho realmente. Y al flaco Suárez que fue ese encuentro que me hizo estar dedicándome al teatro. Así que estoy acá por el flaco, por ese encuentro mágico. Y bueno, emoción. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Kevin. Te espero la semana que viene. Y nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Pero quedate en señalú que enseguida viene Claudio de Branco con la mejor información. Chau, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!